Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Luisa Manrique González, estudiante de la Universidad Uniminuto de Girardot en el programa Ingeniería Industrial. Hoy vamos a hablar un tema muy importante más dirigido a los estudiantes de educación superior. Vamos a conocer dos casos, uno el de Manuel y el otro es el de Ana. Manuel vive en Mitú. Departamento de Vaupés, estudió Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y tomó la decisión de estudiar en modalidad distancia porque se le veía muy difícil el desplazamiento todos los días a la universidad. Infortunadamente no cuenta con un computador y la conectividad a su casa de la internet es muy limitada. Se ve obligado de dirigirse a la plaza central para tomar sus clases y subir las actividades de la universidad. Manuel trabaja en la entidad gubernamental de Riasco y está muy emocionado en continuar su carrera porque su jefe le da la propuesta en que en el momento que otorgue su título profesional pueda obtener un ascenso y tener mejores condiciones laborales. Bueno él se siente muy frustrado porque se ha dado cuenta la necesidad en su estudio del computador y en su trabajo ha tenido muchos problemas por la falta de conocimiento y experiencia de estas herramientas. El otro caso es de Ana. Ana vive en Medellín, estudia Licenciatura en Educación Infantil en la sede de Bello Antioquia. Ella convive con sus padres que ya son de la tercera edad quien los cuida. Trabaja en un hogar comunitario de bienestar familiar y es otorgado la actividad más bonita para ella que es el cuidado de los niños. Ella trabaja como auxiliar en estos momentos porque para tener un trabajo más avanzado necesita un título profesional. Se ha visto en una situación económica muy difícil y toma la decisión de cuidarle los hijos a la vecina pero se ha dado cuenta que esto no le da el tiempo necesario para sus actividades de la universidad. Cuando encuentra un momento para estudiar se siente muy agotada. Hoy en día los estudiantes no tenemos la fortuna de solamente dedicarnos a estudiar cuando queremos obtener nuestro título profesional. Nos vemos en la obligación de estudiar y trabajar al mismo tiempo y esto es un alto porcentaje que sube cada día más. Y estamos hablando que en una universidad más del 60% los estudiantes se ven compaginados con estudio y trabajo. Pero nada de esto nos hacen capaces. Al contrario, nos hace personas con un desarrollo en habilidades como organización, tenacidad y sentido de loco. Nos hace sentir personas muy capaces y esto es un aspecto muy importante porque no le damos cabida al miedo y en certidumbres las manejamos con facilidad. La motivación, nada ni nadie nos puede detener. ¿Se nos pueden cruzar dificultades por el camino? Sí, pero es ahí donde debemos recordar a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos y nuestra meta para no dejar de avanzar. Y con esta frase me despido. Si no persigues lo que quieres, nunca lo vas a lograr. No te rindas, que eso es para perdedores. Y tú eres un ganador.